Y yo con quien voy a conversar a continuación es con el doctor Elio Riera, quien es justamente el representante legal del congresista en mención. Gracias por venir, doctor Riera. Muchas gracias por la invitación, Juliana. A ver, bueno, quienes defendemos los derechos de las mujeres, quienes somos abiertamente feministas, creemos que más allá de que exista una condena o no, una persona que tenga cuestionamientos de este tipo, de haber violentado psicológicamente, físicamente a una mujer, no debería de tener un cargo público y mucho menos ser parlamentario. Y ha generado, creo yo, en general, en un grupo importante, y eso lo puedes ver en redes sociales, preguntarlo en la calle, mucha molestia el que el Congreso de la República lo haya blindado el día de hoy. ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no sale y habla? ¿Cómo no? Yo tengo otra lectura. Saludo, evidentemente, la necesidad de que se tiene que dar mayor fortaleza y seguridad a este tipo de denuncias. Pero también es importante, y en tu programa también has hecho referencia a ello, a que se tiene que respetar el principio de presunción de inocencia. Tú siempre lo has mencionado. Y a eso me quiero someter. En efecto, existe una denuncia como tal. La ley 33.64 establece parámetros para que se pueda identificar e investigar si existe o no un delito. Entonces, la primera pregunta que yo traigo a colación el día de hoy, en atención a lo que tú bien mencionas con respecto al principio de presunción de inocencia, ¿qué sucede finalmente si luego de investigar a una persona se determina que no hay delito? El día de hoy, yo pongo conocimiento de tu persona, porque en realidad lo que ha sucedido es que no es que han blindado, el Congreso no ha blindado. El Congreso ha hecho justicia. El Congreso lo que... Perdón que lo interrumpa, pero usted es especialista en ley y yo no, y me dice, el Congreso ha hecho justicia. ¿Qué justicia? Si no estamos hablando de una condena, no estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de una decisión que se pudo haber tomado en función a un informe, a una petición de la Comisión de Ética. El Congreso de la República no tiene la capacidad de sancionar más allá de lo que permite el castigo de la Comisión de Ética, que el más grave son 120 días sin goce de haber. Y luego viene, claro, una decisión que se puede tomar en el Pleno cuando hay una acusación constitucional que permite el desafuero, inhabilitar políticamente también para que sea el Poder Judicial quien se encargue de investigar y restarle la inmunidad, quitarse la inmunidad parlamentaria a los congresistas. Acá estamos hablando de una comisión de ética, éticamente, moralmente, que es un asunto bastante subjetivo, que va más allá de lo legal. Creo que ahí podemos estar de acuerdo o de pronto entenderlo de la misma manera. ¿No cree usted que el Congreso de la República, frente a esta denuncia, debió haber dicho, ok, existe la precisión de inocencia, pero mientras usted sea una persona cuestionada, no podemos tenerlo aquí? Perfecto. Vamos bien. Continúe, investigación. Mientras que usted esté cuestionada. La pregunta es la siguiente. Tengo aquí la resolución final de la primera Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que concluye finalmente, luego de realizar los actos de investigación, que no procede formalizar ni continuar denuncia contra el señor Cordero Jontay en agravio de la señora Cintia Pariona Galvez. Usted podrá decir, y es valio también cuestionable, doctor, primera instancia. Tengo también la resolución de segunda instancia, elevación de actuados, carpeta fiscal, fiscal superior, que confirma lo resuelto en primera instancia. Tengo también la disposición que confirma esto y declara con sentido y firme. Eso no son sentencias. Resoluciones por las cuales se determina. De acuerdo, pero no son sentencias. Pero ¿sabe por qué es importante? Porque la ley de protección a la mujer, la ley 30.364, establece que mientras que no haya una acusación fiscal o si existe un pronunciamiento fiscal por el cual se archiva, no hay delito. Entonces, lo que ha resuelto finalmente en Congreso es lo siguiente. En atención al informe de la Comisión de Ética, ¿se ha valorado esto? ¿Se ha corroborado esto? ¿Se ha dado valor? No. Entonces, le han dicho a la Comisión de Ética, señores, tienen que investigar bien. Revisen bien los medios. Bueno, nosotros somos...